Bienvenidos a todos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver emoción y estado de ánimo en árabe. O sea, las emociones y estados de ánimo en árabe. Al-ātifah o al-mizaj. Al-ātifah o al-mizaj. Empezamos por estoy contento. En árabe es anāfarhan. Anāfarhan. Estoy contenta. Anāfarhana. Anāfarhana. Hemos añadido la T marbota, la T cerrada para la marca del femenino. Entonces, estoy contento. Anāfarhan. Estoy contenta. Anāfarhana. E. Se estoy, por ejemplo, estoy muy contento. Entonces, estoy feliz. Feliz. Anāsaid. Anāsaid. E. El femenino es anāsaida. Anāsaida. Estoy triste. Estoy triste. Anāhazīn. Anāhazīn. El femenino es anāhazīna. Anāhazīna. E. Se estoy muy triste es estoy deprimido. Estoy deprimida. Estoy deprimido. Anā mukta'ib. Anā mukta'ib. O bien, femenino. Anā mukta'ibah. Anā mukta'ibah. Estoy tranquilo. Anāhazīna. Anāhazīna. Estoy tranquila. Anāhazīna. 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 Si estoy muy relajada. Si estoy muy tranquilo, entonces, estoy relajado. Estoy relajado. Estoy relajado. O bien, estoy relajada. El masculino. Anāhazīna. Anāhazīna. Femenino. Anāhazīna. 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 Siempre con la tā marbota o cerrada al final. La marca del femenino. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Anāhuze. Anāhuze. Qu Stadtōaidada. Empujar, acentuar la silaba con T. Con la shada ti. Anāhuze. f home. Anāhuze. Anāhamvelmente. Anāhazīna. E. Femenino. Anāhuze. La Xātu service. La marca del femenino. Estoy preocupado Estoy preocupada Femenino Estoy cansado Estoy cansada Estoy cansada Cansado es Y femenino Estoy agotado Estoy muy cansado Estoy muy cansado Y femenino Estoy estresado Estoy estresado Estoy estresado Estoy estresado Separada Jiddan Ana mutawattira Jiddan Estoy enfadado Estoy enfadado O bien enfadada Enfadado Ana gadban Ana gadban Con la ghin Ana gadban Y estoy enfadada Ana gadbana Ana gadbana Estoy sorprendido Estoy sorprendida Sorprendido Ana mundahish Ana mundahish Sorprendida Ana mundahisha Ana mundahisha Estoy dormido O bien estoy dormida Ana naim Ana naim Femenino Femenino Ana naima Ana naima Estoy aturdido Ana masdum Ana masdum Estoy aturdida Ana masduma Ana masduma Estoy marreado Estoy marreado Ana daij Ana daij Estoy marreada Ana daijá Estoy asustado Ana jaif Ana jaif Estoy asustada Ana jaifá Ana jaifá Estoy aburrido Estoy aburrido Ana ashoro bil malal Ana ashoro bil malal Las dos El femenino Ana ashoro bil malal Femenino Femenino Ana ashoro bil malal Ana ashoro bil malal Tengo hambre Y femenino, أنا ásifah, أنا ásifah Estoy serio, أنا jiddi, أنا jiddi Accentuar la sílaba D, la chadda, أنا jiddi Y femenino, أنا jiddiya, أنا jiddiya Estoy enamorado, أنا mugram, estoy enamorada, أنا mugramah Y por fin no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta a nuestros videos y activar la campanita Y comentarte tus dudas, tus preguntas y tus sugerencias Y sobre todo de compartir nuestro canal con gente interesada en aprender árabe Shukran jazil alaikum Wa ma'as-salama Gracias a vosotros y hasta pronto